Muy buenas las tengan queridos salmársicos y bienvenidos a mi canal Solucuyo Casca y estamos de nuevo en Factorio, ¿vale? Y en el último capítulo, si no recuerdo mal, nos vinimos por aquí que bueno, todo esto que se ve aquí son las... la línea de extracción de petróleo y de refinamiento, ¿vale? Aquí están las... las bombas de extracción aquí los depósitos, aquí la refinería y aquí pues más depósitos con los... con los diferentes productos estos no, y bueno, de momento no nos han atacado eso es bueno, ¿vale? y estoy viendo por aquí, a ver que tenemos ya los... para hacer los circuitos, ¿vale? entonces, no sé si empezar ya o terminar con los plásticos y hacerlos luego bueno, los vamos a hacer luego, supongo y vamos a terminar con los plásticos a ver si en el capítulo de hoy nos da tiempo a hacerlo todo, es decir a terminar con los plásticos y a... y a... y empezar a crear circuitos, ¿vale? que os voy a enseñar más o menos lo que tengo pensado porque yo, en mis partidas personales no suelo usarlos tampoco mucho así que... bueno, vamos a ver esto está trabajando, ¿vale? está ahí a tope de power está aquí metiendo petróleo y tal, tal, tal vale, perfecto entonces, para los paquetes de eficiencia nivel 3 necesitamos la barra de acero que ya la tenemos eh... el insertador con filtro, ¿vale? para ello necesitamos el circuito electrónico verde y los brazos azules que esto super necesita placa, circuito y brazos estos, ¿vale? así que este lo podemos hacer ya pero, luego necesitamos el circuito electrónico avanzado para eso, veis que necesitamos el plástico, ¿vale? entonces, os voy a poner otra investigación que va a ser si vamos a terminar los trenes y así ya los tenemos ¿vale? entonces, como decía, necesitamos el circuito de eso que nos da el plástico y baterías que para las baterías necesitamos el ácido sulfúrico que a su vez necesita azufre la placa de hierro y agua y el azufre, pues, se hace también con gas natural entonces, necesitamos, eh... como habéis dado cuenta tanto para el plástico como para el azufre ¿vale? luego el azufre y el ácido sulfúrico y de ahí a la batería, ¿vale? pero bueno, tanto para este como para este necesitamos gas natural si os dais cuenta estos dos petróleos no se usan diréis ¿dónde que más da? pues, no da igual porque en la refinería, si veis el petróleo se convierte en los tres productos, ¿vale? la cantidad, ahora mismo, no sé si, bueno, produce un poco más de gas natural pero luego de los otros produce igual entonces ¿qué quiero decir con esto? imaginaros bueno, tenemos tres pero bueno, imaginarse que solo hay una pues eso irá llenando estos 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 depósitos, ¿vale? y llegará a un punto en que se llene este, este y este ¿vale? ahí vale ahora, si ponemos que solo gaste de este este se irá vaciando y estos se irán rellenando cuando este esté lleno y este o este también uno de los dos da igual la refinería no va a trabajar y diréis ¿por qué? pues porque se llena esto se llenan los tubos y la refinería no puede expulsar por así decirlo el producto que está que está haciendo ¿no? entonces si hay uno de los tanques de estos llenos ¿vale? hay uno lleno no va a trabajar con mucha falta que nos haga esto no va a ser magia borrar y esto lo va no necesitamos o almacenarlo o bien gastarlo ¿vale? entonces yo voy a crear primero ahora que no lo podemos permitir todavía nuestra línea de refinerías o sea o si planta química o así llamarlo no sé que procesen procesen ¿vale? que procesen el petróleo o sea el gas natural este que tenemos aquí en plásticos y en azufre ¿vale? entonces voy a empezar poniendo esta aquí y esta aquí y le vamos a decir que quiero que haga plástico vamos a copiar ¿vale? entonces como veis esto solicita requiere carbono pero por este lado nos pide que hagamos el gas natural entonces voy a crear también voy a ir a por placas de acero voy a poner también la investigación de los zapatos y así ya terminamos con el tema de las vías a ver necesito bastantes placas como veis y siempre lo digo las placas es el recurso más importante porque se gasta mucho y siempre hacen falta siempre están haciendo falta plaquitas 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 a ver aquí tenemos un cajón lleno vale perfecto vamos a hacer esto y esto y ahora nos venimos por aquí para abajo vale voy a echar un vistazo que bueno esto está tragando placas pero vamos a una manera bárbara pero bueno de momento se va a quedar así luego ya veréis que con el sistema logístico los cables y toda esa movida hay una forma de hacer que no gaste tanto o por lo menos que gaste solo lo que necesitan que bueno es lo que nos interesa y ahora voy a quitar unas pocas bueno este no me hace falta y las tintas es que casi todo me hace falta salvo esto que te voy a poner aquí y esto vale entonces vamos a sacar de aquí por ejemplo ahí va ya bueno vamos a poner la refinería vamos a aprovechar esto y lo voy a poner aquí ahí una y aquí otra de momento voy a poner dos vale no vamos a complicarnos ahí está vale tenemos aquí ya esto eso por ahí y ese por ahí vale esto ya le está entrando el gas natural o debería a ver si ya debería estar entrándole falta obviamente electricidad que estoy mirando y no sé si traerla a ver tengo postres grandes no pues hacemos un poquito y vamos a intentar y vamos a intentar traerla desde aquí desde este lado vale a ver, a ver, a ver, a ver vamos vamos ahí está aquí uno seguimos por aquí aquí el otro el siguiente el siguiente ya me queda acá hacia el lado eso ahí vale esto lo guardamos aquí vamos a hacer más altos y ponemos aquí un postecito en medio vale esto ya eh a ver que pasa bueno se supone que aquí una vez que traigamos carbón aquí ya este empieza a fabricar necesitamos primero una cinta por aquí vale voy a poner estas cintas aquí y estas las voy a guardar vale por aquí entonces necesitamos meter carbón y por aquí saldrán los plásticos vamos a meterle un poquito de carbón por aquí y otro poquito de carbón por ahí ya está sacándome los plásticos perfecto pues los plásticos hacia arriba y ahí van todos los plásticos perfecto entonces por aquí carbón y carbón tenemos aquí arriba bastante bastante entonces necesito también obviamente unas pocas perforadoras y vamos a quitar aquí unos cuantos árboles para poder poner nuestras perforadoras esto me va a llevar un poquito pero bueno ahí está vamos a ver esto es un coñazo porque bueno en verdad podía usar mi super herramienta de destrucción masiva que bueno no es lo mejor del mundo pero es lo que hay vamos a quitar por aquí todos estos árboles creo que el juego le ha bajado el sonido bastante por eso no se oye ahora ni la música ni nada voy a ver si lo subo porque tampoco es imprescindible que escuche ahí el juego pero ahí está a ver ahora ahí está ahí ya se oye bastante más que bueno quizá lo he subido demasiado pero bueno ya se va a quedar así porque lo más ruido hace obviamente de armas a ver ya tenemos nuestras minas pues vamos a colocar la primera aquí y esto ahí y con esto creo que hay más que de sobra tampoco vamos a poner aquí dos mil todas las gastas porque aparte de que gastan un montón de electricidad es un poco y ahora esto hacia abajo si tenemos que quitar algún árbol usamos nuestra herramienta mágica epa vale vale aquí ahí está vale ya voy a girar para allá y voy a empezar desde aquí y aquí hemos roto uno sin querer disparando ese y otro voy a por aquí quizás ahí está vale pues ya tenemos aquí producción de carbón para los plásticos vale lo cual nos va a venir bastante bien veis que ya está llegando aquí y ahora empieza esto a trabajar supongo esta fábrica 92 plásticos bueno esto está ya a full de plásticos pero bueno de momento se va a quedar así vale o bueno no así que leche a ver necesito esto ok por qué maldito loco pues ahora lo explico a ver dejadme que lo acabe no aquí no uno más allá y aquí lo voy a poner por aquí mismo así dejamos un pequeño hueco no vale vamos a ver un poco copiar esto y esto ahí está y epa que pasa vale por qué he hecho esto a ver que falta la natural ya está faltando la natural no puede ser si esto ah no que falta aquí este pixel ahora vale ya producimos plástico bastante he hecho esto porque de esta forma o sea a mi me gusta más vale y entonces de esta forma tenemos la cinta completa de plástico vale no se queda en plan plástico solo por uno vale tenemos la cinta completa y bueno esto luego pues tirará para arriba y irá hasta nuestra fabricación neutral que está allí y tendremos que hacer ahora una línea o bueno ya veré como lo hago de momento los dejamos aquí voy a coger todos estos plásticos vale ahí para que podamos fabricar nosotros manualmente cosas y bueno ya tenéis aquí los trenes aunque faltan sí los semáforos que están en camino bueno de momento eso por ahí dije también que necesitamos baterías que para eso ha sido el sulfúrico que se consigue con azufre que el azufre está aquí entonces ahora veréis por qué he puesto eso ahí no lo voy a separar uno y este otro vale este aquí este aquí y este voy a poner una investigación que en este caso va a ser la del cinturón de herramientas que duplica esta línea no pone otra justo debajo siempre está bien y fijaros lo que he hecho aquí he puesto esto y he separado aquí uno porque veis porque he puesto esta en este lado porque aquí también necesitamos el ácido sulfúrico entonces ahora solo tengo que hacer así y así veis y ya tenemos ahí eso entonces ahora por aquí tengo que traer agua el agua obviamente va a venir de aquí abajo que vamos a hacer ya nuestra línea no sé si había agua más cerca pero bueno y voy a hacer la bomba a ver si termino de a ver estamos aquí el agua más cercana a este punto pues sí aquí abajo sí ahí abajo era el sitio tampoco voy a no sé yo creo que ahí está bien a ver sí y traiendo agua por aquí creo que puede valer entonces vamos a ir para abajo a continuar esto por aquí hasta abajo del todo hasta el lago que pasa aquí tenemos que quitar este y aquí vamos a procurar ponerlo justo perfecto ya tenemos el agua que va para arriba luego incluso de aquí mismo podemos coger el agua para las rafinarías que luego nos va a ser falta vale no 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 fabrican más que ya no quiero más si me falta bueno será esto de aquí vale y esto ya se supone que está fabricando eso aquí vamos a poner vale perfecto pues como veis ya tenemos aquí una fábrica también de a ver como lo pongo yo esto para que no estorbe aquí vale de azufre y también hacia arriba y bueno tampoco lo he dicho pero me gustaría me gustaría muy mucho a ver creo que lo he hecho mal mira por qué está mal porque quiero hacer una cosa un contador aunque ahora mismo no me acuerdo muy bien pero creo que que esto a ver pero tengo que quitar lo tengo que poner aquí así a ver a ver si soy capaz de hacerlo vale y este no vamos a quitar esto de aquí y que esto le entre este por aquí vamos a quitarlo vamos a quitarlo bien voy a quitar este también y lo voy a poner así para que vea yo donde está y a ver vamos a ver este por aquí este por aquí y este por aquí no este lo voy a quitar y este también que el agua se quede ahí a ver así por ejemplo vale perfecto esto aquí y este un problema porque necesito ponerlo uno más para allá vale pues nada separamos sin problema quitamos todo esto ahí está vale lo que necesito básicamente es que esto a ver voy a poner así bastante separado y así ya nos quitamos de aliado a ver si puedo hacer lo que quiero hacer wepa y esto vale por aquí venía el agua ¿no? sí entonces yo lo que quiero hacer es que esto entre por aquí y esto vale perfecto pues así no me termina de buscar que quede ahí así que voy a quitar este y voy a poner este por aquí así así vale mucho mejor vale y así y este por aquí y este por allá opa sí a ver tú por aquí 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 creo que sí sí le está entrando vale a ver os explico un poquito por qué he hecho esto yo luego aquí pondré una bomba ya está vale esto es una bomba pequeña que bueno lo que hace es que mueve el fluido vale tanto gas natural petróleo petróleo pesado etcétera etcétera y pondré un temporizador que haga que el gas natural vaya un ratito para estas de aquí y otro ratito para estas de aquí vale por eso lo he separado antes lo puse a un y ahora está separado entonces voy a colocar ahora el poste eléctrico ahí está para que esto pues funcione y lo vamos a poner así y la pinta para arriba y ahora voy a poner voy a fabricar otra y hemos mira ya tenemos aquí el cinturón vale tenemos una línea más siempre viene bien y vamos a investigar a ver esto necesitamos eso nivel 3 pues estos que nos permite los insertadores de esta que nos van a venir de verdad y mientras tenemos esto pues aquí puedo a ver puedo hacer así eso vale si puedo hacerlo vale cuando necesito a ver ya tengo azufre tengo de todo de todo y bueno como veis aquí a ver cinta me van a faltar cinta de todas maneras así que voy poniendo esto hacia arriba y luego parará que venga por donde viene y vamos a ir a por cinta a nuestra base a ver vamos para allá que parece que no pero está lejillo en la base vaya que sí y aquí tenemos nuestro cajón de cinta no sé si pulsa fabricar sí tengo aquí una fábrica de cinta roja que también nos viene muy bien wow chaval que además está ahí bastante 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 1,2,3,4 son sensitivos wow y bueno aquí brazos rojos 50 no sobra y aquí una fábrica la fábrica vamos que ahora mismo teniendo brazos se fabrican los brazos automáticamente las cintas ya pues porque las cintas transportadoras rápidas podía hacerla podía hacerla podía hacer una fábrica que cogiera placas esto y más placas placas aquí y que me fabrique esto no porque luego necesito también engranaje así que bueno lo vamos a dejar y eso ya pues si no lo haré otro día vamos a irnos para abajo voy a coger antes de nada placas de acero pues me estoy dando cuenta de que están faltando aquí muchos gastos rojos y creo que es porque al igual que faltan rojos faltan placas de acero y creo que es porque me falta aquí que esto venga más rápido del hierro entonces bueno vamos a terminar ahí abajo luego si no me da tiempo pues mejoro todo esto para que esta cinta sea más rápida y llegue aquí y esto rápido o mejor los hornos ya veremos a ver nos venimos para abajo y por aquí vale ya tenemos aquí casi todo fabricado ahora tenemos aquí las cosas y luego se nos irán acumulando aquí abajo también pero bueno acumulando suena muy mal no esto es malo y tú ahí y ahí vale entonces este van a fabricar exactamente lo mismo vamos a poner electricidad y ahora epa este tubo lo va sobrando aunque este le va a ser de gran natural lo voy a poner así y este aquí así y así y tú le va a quedar así y voy a fabricar de estos para poner aquí uno y este otro este lo voy a mover también lo voy a poner así así entonces aquí ya viene el gran natural y este a ver tú aquí y tú ahí uno tiene que ser uno más ¿no? ahí me gusta más tú por aquí tú por aquí otro cinco por favor tú por ahí tú por aquí tú así tú así y así y claro vale ya tenemos perdón nuestra fábrica de de los verdes también aquí ¿vale? y ahora el siguiente es el ácido sulfúrico que para ello necesitamos agua placas de hierro y azufre ¿vale? ¿cómo lo vamos a hacer? necesitamos aquí placas de hierro pues estoy pensando que sería una forma un poco así entre comillas de hacerlo a ver un vistazo que no que vea yo esto así bueno aquí ya mismo empezaran a atacarnos pero tenemos ese pedazo de muro bueno estoy pensando como decía de con este hierro que tenemos aquí y este carbón o incluso de esta línea hacer una línea de de horno aquí que nos cree las placas de hierro para esta zona de aquí ¿vale? y así ya pues no tenemos que coger la de arriba o sea de de aquí de nuestra fábrica ni nada que como veis pues están fabricando un poquito lento entonces voy a poner aquí un poquito de luz para que veamos bien cuando estemos por aquí esa por ahí y bueno aquí de momento no voy a poner luz porque luego ya veréis lo que voy a hacer y bastante plástico aquí bueno esto se me ha quedado bastante bien así anchito y como digo vamos a intentar crear una línea vale aquí carbón de sobra a ver puedo no necesitamos ladrillo ¡epa! ¿qué pasa aquí? necesitamos ladrillo de piedra que lo tenemos por aquí vale para fabricar tanto esa a ver no vale yo creo que con eso va a que de sobra y vamos a fabricar también un cuanto de esto y lo voy a poner a continuación de esto a ver si este va aquí y ese va ahí y ya está y para abajo ahí está vale y que lo funda aquí mismo le entre carbón por el otro lado yo sé a ver carbón carbón quizás sí voy a poner aquí unos cuantas fábricas de carbón también vamos a quitar todos estos árboles vamos a quitarlo vamos a quitarlo vamos a ir quitando todos estos árboles de aquí que no están estorbando no os preocupéis por la munición porque habéis visto los demás capítulos hay una fábrica de munición por ahí esto es como el que se pone a disparar empieza a hacer así a disparar así para todos lados pues igual estoy haciendo vale entonces vamos a seguir así para no descuadrar mucho esto vale con esas cuatro yo creo que hay más que de sobra de carbón vamos a ponerlas así vale y ahora como veréis vale vale pues el hierro entra por este lado a ver quiero que vaya para abajo voy a hacer así así sigue vale perfecto y así y en esta línea ya pondremos los los dichos eso a ver tú ahí tú aquí tú aquí tú aquí epa pues no este no va aquí ni este va aquí ni este va aquí este va así así mucho mejor le queda uno lo vamos a poner aquí y en esta línea aquí 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 y tú para abajo eso es y le necesitamos poste como no vale pondremos uno aquí otro aquí epa ahí no aquí y otro de intermediario así vale vamos a investigar esto modificación de la capacidad del insertador y ahora aquí en este hueco de aquí pues vale perfecto pues vamos a quitar todos estos árboles para que veamos por dónde va la cosa por aquí por aquí por aquí por ahí vale y así me gusta y digo yo por qué no viene carbón madre ya sé por qué no pues no hay electricidad básicamente así ahora pues ya tiene electricidad y ahora vamos a ponerle esto los brazos que también necesitan electricidad vamos a ver pam 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 vale así y vamos a ver vale y ahora voy a intentar así y así y me queda uno así perfecto sí bueno perfecto no ha llegado la electricidad ahí pero bueno pues lo demás bueno vale pues entonces así y ya llegamos vale y ya estoy trabajando produciendo placas voy a poner aquí esto vale y así ya las placas aunque aquí solo las dejen por un lado pero con este método vale veis que se llenan por los dos y ahora todo recto para abajo porque aquí nos va a hacer falta para el ácido sulfúrico no así lo voy a poner por aquí y así ya no pego tanto las cosas a ver tú fábricame ácido sulfúrico vale 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 necesita que entre agua por aquí y por aquí va a salir el ácido sulfúrico que se almacena en tanques pero a ver que me ha dicho la cava cero a ver la estoy liando ahí te quiero ver y ahí te quiero ver vale vale y tú vale así si me gusta más por aquí vendrá vale ahora explico más o menos lo que estoy haciendo porque es que si no no puedo pensar de hacerlo a la vez yo soy así voy a seguir esta línea para abajo por aquí por aquí para acá esto como he dicho que serían placas mira no me jodas que va a quedar perfecto oh yeah baby vale y ahora aquí también tenemos que meterle la sulfúrica en la sulfúrica que venga por aquí y que llegado a este punto se meta a ver tú para arriba tú para arriba también tú para allá y tú para allá vale ahí está perfecto y ahora voy a poner esto así así y le ponemos un posto en mitad y vamos a ir a por placas de de acero y mientras vamos a fabricar alguna tubarías que nos van a hacer falta vale vamos a ir a por muchas placas así placas de acero esto bueno ya estáis viendo que aquí las placas de acero por aquí por aquí está lleno pero estas fábricas de rosquillos como ya las llamo pues no están trabajando como deberían porque les faltan placas de acero pero bueno de momento vamos a dejarlo así porque ya bueno si os fijáis aunque falten algunos hayan huecos y tal pero todos los centros de investigación de estos laboratorios tienen y las cintas así que de momento no nos preocupamos mucho vamos a ver si terminamos esto vale a ver no placa de acero no lo que tenía era barra de acero ahí me vengo la leche del sueño a ver a ver a ver a ver barra de acero por aquí por aquí tenemos un cajón lleno vamos a cogerlo todo no nos cabe madre bueno pues la fabrica cosas rectas y ya cabra ahí ya tenemos aquí un huequecito y vale nos venimos por aquí vamos a quitar esto y vamos a poner esto aquí así vale perfecto y ahora madre mía este poste justo en medio eso por ahí esto por aquí así vale perfecto me gusta hemos dicho que aquí había electricidad así que la vamos a traer desde aquí no uno más ahí está ahí y ahí vale ya está esto también trabajando perfectamente está cogiendo azufre luego cogerá las placas de acero y le falta el agua se lo vamos a traer ahora mismo a ver lo voy a poner así vale agua había por aquí si no me equivoco y voy a intentar hacer alguna cosa bueno no lo voy a dejar así y tú por aquí a ver este no este aquí y este ahí vale vamos a fabricar más de esto agua por ahí voy a llevar agua por aquí me voy a dar agua por aquí el agua por ahí vale y ahora aquí ahí está y esto ya pues deberá estar fabricando el ácido sulfúrico que se estará metiendo aquí efectivamente vale me falta me falta que me falta esto y unos cuantos más de esto ahí está este por ahí y este por ahí vale perfecto madre mía madre mía esto como trabaja bueno se está guardando vale como veis y epa el gran natural o bueno no está tan lleno pero este se está llenando poquito a poco y este también vale que pasa con eso pues nada que básicamente que cuando se llenen los dos de abajo dejaremos de producir y será un problema de momento todo guay epa que pasa me he quedado sin cinta oye bueno pues pongo aquí una rápida y el plástico ya de ahí para arriba para la base y a ver que vea yo esto si si y bueno el cronómetro he puesto cronómetro de abajo media hora creo que lo vamos a dejar por aquí y ahora fuera de cámara vale voy a a procurar aparte de bueno quizás traiga este plástico hasta aquí arriba a las líneas y lo metamos por aquí pues estoy viendo al lado de no mentira mentira cochina es decir al lado de esto verde pero al lado de esto verde van los circuitos estos aunque me parece que los circuitos estos solo se usan para para esto verde en ese caso quizás lo sustituya directamente así que a lo mejor lo meto por aquí bueno lo que voy a hacer es procurar que no me faltan placas de hierro vale y en el siguiente vídeo pues ya veréis que no faltan placas de hierro sino que tenemos ahí de sobra y quizás quizás también agrande las defensas por este lado porque estoy viendo que veis la contaminación por aquí además estoy pensando en ese petróleo también para un futuro pero como no hay alienígenas pues me viene bien hasta aquí veo algunos y ya está así que bueno lo vamos a dejar por aquí le haréis un like si os ha gustado el vídeo si tenéis algún comentario de que queréis que haga lo que sea o no sé queréis que cambie algo o que explique algo no tenéis nada más que decirlo y suscribiros al canal para más vídeos como este así que nada hasta luego al marzo chau